¡Salvete! ¡Salvete, hombres! Yo soy Néstor Marqués y hoy, en Antigua Roma al Día, me he venido a un lugar muy especial. Estoy en Roma y estoy en una exposición temporal en las termas de Diocleciano excepcional. Vamos a ver algunas de las piezas más increíbles que se han encontrado en los últimos años en algunos yacimientos de Italia y otras que ya llevan mucho tiempo con nosotros pero que son realmente maravillosas. Vamos a ver un poco toda la exposición que tenemos, vamos a ver algunas de las piezas más importantes y después incluso tendréis algunos vídeos adicionales sobre algunas de las piezas que podemos ver aquí. Así que, sin más, vamos a comenzar. Lo primero que notamos cuando estamos entrando a la exposición es que estamos en un espacio maravilloso, un espacio además de las termas de Diocleciano que ha estado cerrado al público durante muchísimo tiempo. Realmente, desde que se trata de un museo moderno, pues realmente no ha estado abierto. Fijaos qué verdadera maravilla todas estas bóvedas que tenemos perfectamente conservadas y que corresponden con distintas partes anexas al tepidarium y al frigidarium de las termas de Diocleciano, construidas entre finales del siglo III y ya principios del siglo IV durante la tetrarquía. Pero más allá del espacio en el que nos encontramos, vamos a ver algunas de las piezas como estas de aquí, con las que comenzamos nuestra visita y es que son los calcos pompeyanos más recientes que se han encontrado. Recordemos que estos calcos se realizan vertiendo yeso en el hueco que dejan las personas que quedaron atrapadas por la erupción del año 79. Mirad, si nos fijamos en esta parte central, aquí vais a poder ver cómo el yeso se ha vertido directamente desde ese punto, porque no olvidemos que se trata de huecos rellenos. Son los huecos que han dejado los cuerpos cuando se han descompuesto. Los huesos, las partes metálicas están en el interior, pero todas las partes blandas se han perdido. Y por eso debemos rellenarlas con ese yeso para conseguir esto que tenemos aquí, la forma que tenían los cuerpos en el momento de morir. Fijaos que las posturas son realmente terribles, pero no son tanto de sufrimiento como se suele decir tradicionalmente, sino por la contracción de los músculos, por el inmenso calor que llegó en el momento de la oleada de flujo piroclástico. Estos dos personajes, uno más joven, de unos 18 años, este de aquí, y uno ya más mayor, de entre 40 y 50 años, que parecen corresponderse con un esclavo y su amo. Esto los arqueólogos lo han determinado porque el joven tiene unas, digamos, deformaciones y algunos elementos que nos hacen pensar en la columna vertebral que no son propios de su edad y que podría ser efectivamente alguien que estuviera siendo utilizado para cargar excesivos pesos y con demasiado trabajo físico. Por tanto, como os decía, pensamos en que sería un esclavo y este sería su amo. Hay también un detalle muy interesante que lo podéis ver si nos acercamos un poco por aquí, y es que se puede ver perfectamente el tejido de la ropa que lleva puesto este hombre. Estos dos personajes provienen de las excavaciones de Chivita Juliana, a unos 800 metros de la puerta del Vesubio, de la puerta norte de Pompeya, y se trata del mismo lugar en el que han aparecido otros restos como caballos, una estancia con lechos para los esclavos, o incluso el carro, el pilentum famosísimo que hace solo unos años nos han podido empezar a mostrar los arqueólogos de Pompeya al irlos cavando. Ahora, por primera vez, está expuesto en esta exposición y en un rato vamos a ir hacia él, vamos a ver el pilentum porque es verdaderamente maravilloso y hablaremos de cómo estuvimos a punto de perderlo. Pero ahora vamos a seguir caminando por la exposición. Mirad que tenemos una gran cantidad de piezas traídas de diversos museos, por ejemplo, esta gran escultura gigantesca, además mucho más grande del natural, que representa a un emperador acorazado, como podéis ver, lleva esa coraza con unos grifos, con el águila de Júpiter aquí, y que lleva incluso esas botas con cabezas de león que le otorgan el poder, la fuerza del dios Hércules. Si os fijáis, tiene la cabeza de Julio César, pero es una cabeza moderna. Esta pieza viene del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, aunque originalmente proviene de aquí, de Roma, y sabemos que esa cabeza que se le colocó de César en el siglo XVIII, pues no tiene nada que ver con la que, según parece o según los investigadores han determinado a través de algunos restos que se pueden ver en la propia estatua o de algún grabado en el que todavía se ve la cabeza original, llevaría la cabeza de Caracalla. Es decir, estamos viendo una estatua del emperador Caracalla, de principios del siglo III, aunque incluso probablemente esa no sería su cabeza original. Quién sabe si aquí estaba antes su padre, el emperador Septimio Severo, o algún emperador anterior. Quiero que os fijéis también en cómo en la zona de la mano tiene esa unión en el mármol que nos permite, o en este caso al escultor le permite hacer esta posición, pero sin miedo de que la pieza se le vaya a romper. Quizá en una estatua de mayor calidad se podría haber dejado sin esos apoyos, pero aquí se prefirió hacer de esta manera. Esta exposición, que como habéis visto al principio se llama El instante y la eternidad entre la antigüedad y nosotros, habla de diferentes elementos que nos llevan a nosotros mismos y a los antiguos a ese intento de conseguir la eternidad. Los primeros que hemos visto, ya veis, han conseguido la eternidad a través de esa desgracia, de esa terrible catástrofe que fue la erupción del monte Vesubio en el año 79. Pero por aquí vamos a ver también lo que los romanos y también los griegos pensaban sobre los héroes, sobre todos estos personajes que pues estaban en la tradición y eran los grandes héroes del pasado. Por ejemplo, este hombre que tenéis aquí es ni más ni menos que Ulises y pertenece a un grupo estatuario que se encuentra en Esperlonga, en la villa del emperador Tiberio, en una gruta que era un ninfeo y que estaba representando la cueva del gigante Polifemo. De un solo ojo, ya sabéis, que Ulises con sus hombres cuando volvían de Troya en la Odisea, es Odiseo en su idioma original, en el griego original, y aquí estamos viendo la estatua de Ulises de Odiseo, en el momento en el que están cegando al cíclope Polifemo después de haberle emborrachado. La verdad es que el grupo estatuario completo es una verdadera maravilla. Tendréis que ir a Esperlonga para poder verlo, pero es realmente excepcional. Aquí os he dejado también una imagen completa de ese grupo estatuario precisamente para que lo podáis ver en todos los fragmentos que hoy en día conservamos. Continuamos viendo al creador precisamente de esa historia y de la glíada también, que es ni más ni menos que Homero. Ya sabéis que es un personaje del que incluso se llega a debatir si era una persona real o lo que estamos leyendo. Son distintos elementos de una historia que se ha ido creando a través de los siglos. Vemos también, por aquí relacionados con la guerra de Troya, un sarcófago este que tenéis aquí delante, que nos presenta precisamente el momento en el que se está produciendo ya la toma de Troya, la destrucción de la ciudad. Y aquí podéis ver al rey Príamo, al que ya están tomando, están apresando totalmente, mientras hay otros muchos troyanos y troyanas, como por ejemplo esta de aquí, que se están todavía resistiendo a ser conquistados y a que se destruya su milenaria ciudad. Son muy numerosas las piezas que tenemos en esta exposición, que se mezclan con lo que todavía son los almacenes de las termas de Diocleciano. No olvidemos que se trata del Museo Nacional Romano o de una de las sedes del Museo Nacional Romano y todo esto que tenemos por aquí detrás son esas piezas que todavía están aquí almacenadas y que conviven con la exposición temporal. Por aquí, por ejemplo, podéis ver otra pieza maravillosa. Se trata del Minotauro. Fijaos que es un hombre, pero con cabeza de toro. Le faltan los cuernos que saldrían desde aquí arriba y pensamos que está representando el momento en el que el Minotauro se está enfrentando al héroe Teseo que está a punto de derrotarle. También por aquí podemos ver algunas piezas que nos hablan de la creación de los héroes y de los dioses. Por ejemplo, este es el mito de Leda y el cisne representado en varias estatuas, como podéis ver aquí, y hasta en una pintura que está realizada sobre un cartón de Leonardo da Vinci. El mito de Leda y el cisne nos habla de ese Zeus que tiene escarceos amorosos o incluso podríamos llamar en algún momento realmente violaciones de mujeres que tienen esa descendencia divina posteriormente. Y en esta historia en concreto, en este mito en concreto, tenemos a Leda que está cediendo a ese cisne que no es otro que Zeus y que de ese momento, de ese embarazo, van a nacer dos héroes, a pesar de que ella, que es la reina de Esparta, ya estaba embarazada. Y esos cuatro, dos parejas de gemelos, van a ser Castor y Polus, los diósguros, y Critenestra y Helena de Troya. Por aquí podéis ver otra representación clásica de ese mismo mito de Leda y el cisne, en este caso de la villa de Arianna en Estavia. Y de la casa del mismo nombre de la casa de Leda y el cisne, proviene en Pompeya esta representación de unas ninfas y de anfítrite, un techo que estaba justo encima de la habitación de Leda, que ya vimos en otro vídeo y que os lo dejo por aquí en la descripción. Podéis ir a ver ese vídeo en el que hablamos precisamente de la casa de Leda de Pompeya. La eternidad para los antiguos griegos romanos estaba hecha en un instante o en un objeto como en este caso. Esto que tenemos aquí es una representación del ómfalos, del ombligo del mundo que estaba en Delfos, en el santuario de Apolo para los griegos. Pero si hablamos del paso del tiempo, no hay mejor forma de hacerlo que con estas piezas que tenemos aquí. Precisamente una de ellas, una de las joyas de esta exposición, es esta. Se trata de la llamada Tábula Kidji, que pertenece precisamente a esa familia aristocrática romana de la Edad Moderna y que llega hasta nuestros días. Esta pieza, la Tábula Kidji, está hecha en yalo antico, un mármol muy preciado, y es una de las piezas que están dentro de lo que llamamos las Tábulae Ilíacae. Suelen ser representaciones relacionadas con la guerra de Troya o con otros sucesos mitológicos, aunque en este caso tenemos una pieza que nos habla de un acontecimiento muy real. Se trata, ni más ni menos, que de la batalla de Arbela entre Alejandro Magno y Darío de Persia. A la izquierda podemos ver una imagen torreada de una mujer que tiene una inscripción en la parte izquierda que dice Europa y en la parte derecha otra que dice Asia. Entre ellas hay un altar y ambas están sujetando un clipeo, un gran escudo que muestra la batalla y muestra a Alejandro Magno luchando contra Darío y venciéndolo. Es el triunfo de occidente sobre oriente, en este caso de Europa sobre Asia. Es una pieza además muy interesante porque realmente estaba perdida desde mediados del siglo XX, desde que apareció en el siglo XVIII la había tenido la familia Kidji y a partir de los años 50 se había perdido su ubicación y se la daba precisamente por perdida. Por suerte tan sólo en el año 2021 se recuperó la ubicación de la pieza, la tenía precisamente todavía la familia Kidji y ha sido comprada por el Estado italiano. Así que una pieza maravillosa que se creía perdida y que ahora podemos recuperar, podemos volver a ver y que forma otra vez parte de los fondos arqueológicos del Estado italiano en concreto, del Museo Nacional Román. Hablábamos por aquí precisamente del paso del tiempo, de los relojes de sol como estos que tenemos en esta zona de la exposición o del paso del tiempo dentro del año, con este sarcófago de Dionisos que nos habla de las cuatro estaciones del año. Completan esta zona también piezas modernas como estas esferas o estas otras que tenemos aquí, de los verdaderos gobernantes del tiempo, realmente los personajes más importantes de la religiosidad, como puede ser, por ejemplo, Júpiter. Aquí tenéis al soberano universal, el rey de todos los dioses, que tiene un cetro en la mano, un rayo en esta otra, está sentado en su trono y podéis ver en la parte inferior un águila y un gran orbe que nos lo muestra como el gobernante universal divino. Pero más allá de este Júpiter, que proviene, por cierto, de la casa de los dióscuros de Pompeya, donde hay toda una serie de piezas que nos muestran precisamente a los dioses más importantes del mundo romano, también tenemos que ver a este otro de aquí. Se trata ni más ni menos que de Osiris cronocrator, Osiris, el creador del tiempo, con esa serpiente que nace del huevo cósmico, ese huevo que nos da y nos habla de la eternidad. Por otra parte, tenemos esta fantástica pieza del siglo II después de Cristo, de época romana, y que nos muestra a Aion, el dios del tiempo, el dios de la eternidad. Como lo mitraico y lo órfico, que nace de esas llamas que tenemos en esta parte inferior, que tiene el rayo de Júpiter, las alas, el cetro, y que está rodeado completamente por los signos del Zodíaco. Una pieza verdaderamente increíble y que nos habla de las creencias que los romanos tenían sobre el tiempo, sobre ese paso del tiempo, sobre la creación y sobre la eternidad. Precisamente sobre este tema, sobre cómo el instante puede hacer cambiar el devenir de la eternidad, os hablo en mi nuevo libro Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo, en el que vais a descubrir cosas que tienen mucho que ver con todo esto que estamos contando en esta exposición. Porque os hablo de esos momentos, de los grandes y también de los insignificantes, o al menos de los que parecían insignificantes en un primer momento, pero que luego efectivamente cambiaron el mundo. Os dejo por aquí el enlace, en la descripción también, justo debajo del botón de me gusta, mi plaquet, por si queréis comprarlo en cualquiera de vuestras librerías de confianza, por supuesto también, y si no, como digo, en ese enlace. Continuamos paseando por la exposición, vamos a ver otras zonas en las que nos van a hablar tanto de la casa como de la ciudad. Mirad porque esta pieza que tenemos aquí es muy espectacular. Se trata de un calendario agrario que nos va a mostrar diversas fechas fundamentales de los meses. Se le llama Menologium porque nos muestra todos los meses del año, tres en cada una de sus caras. Pero esta pieza es tan especial que le vamos a dedicar un vídeo por separado. Fijaos que dentro de muy poquito vais a tener en el canal un vídeo sobre esta pieza en concreto, el Menologium rusticum colotianum. Así que si no queréis perderos cuando suba ese vídeo, ya sabéis que podéis suscribiros por aquí y así os llegarán las notificaciones de cuando subamos ese increíble vídeo. Ahora vamos a pasar primero a esta zona de la derecha, aunque aquí ya veis una de las piezas más increíbles. Ese es el pilentum, ese es el carro pompeyano de Chivita Giuliana, que dejamos para un poquito más adelante. Vamos a detenernos también en esta pieza en la que vemos que se trata de una inscripción funeraria en honor de un oculista, médico oculario lo tenéis ahí, y lo interesante de esta inscripción funeraria es que deja muy claro los momentos que tuvo para vivir. Fijaos que dice que vivió, estamos viendo que dice Anni, Big Sid, Anni, y vemos que vivió 87 años, aquí veis Mensibus, 5 meses, y Díaz, veis que vivió 24 meses. Pero no sólo eso, sino que nos habla de que vivió también 10 horas. Una descripción muy detallada, totalmente pormenorizada de su vida, de una vida también bastante larga, de esos 87 años, que vivió Cayo Terentio Pisto, ese médico oculario que efectivamente ha pasado a la eternidad, efectivamente ha conseguido lo que él quería, y lo tenemos aquí. Otras piezas que también han pasado a la eternidad son estas llamadas bailarinas de la Villa de los Papiros de Herculano, halladas a mediados del siglo XVIII, unas piezas excepcionales que vienen de esa villa de Herculano, y que primero se pensaba que se trataban efectivamente de unas bailarinas, pero en realidad no son otras que las Danaides, las hijas del rey Danao, que se representan tradicionalmente como las aguadoras. Aquí en la parte de arriba falta una pieza que o no la encontraron o no la recompusieron, pero es un cántaro de agua que debía llevar encima de la cabeza. Unas piezas impresionantes que además están colocadas alrededor de unas estructuras que están aquí almacenadas, que no provienen de las termas. Se trata de la decoración de una tumba, de un monumento funerario espectacular de la ciudad de Roma. Aquí también podéis ver un arca ferrata, un arcón de caudales, que proviene de la villa de Oplontis, de la villa llamada de Popea, junto a Pompeya, y que tiene algunos detalles espectaculares, como esta máscara de aquí en forma de sileno, que está hecha haciendo incrustaciones de diferentes metales encima del hierro y la madera que componen la base de este arcón. Fijaos en estas cenefas de la parte superior que hacen ese mismo juego de metales, o las piezas de bronce, ese león con la anilla principal, o estos perros guardianes que tenemos en la parte superior del arcón, junto a este ganso de aquí. Realmente impresionante este arcón, que además tiene una apertura central más pequeña, con una apertura luego mucho más grande de toda la tapa. Pero fijaos qué bien se conserva incluso esta zona de aquí para poder abrir esa tapa pequeña, para poder meter y sacar las piezas que necesitaran en cada momento. Recordemos que este tipo de arcones son piezas totalmente de lujo, que nos servían en las casas para que las familias pudieran guardar sus mayores tesoros, sus riquezas. Pero no sólo eso, sino también el argentum de la familia, toda esa vajilla de plata que le diríamos la vajilla de la abuela, que tenían las familias más ricas y poderosas, en este caso de la zona vesuviana. Aunque, y yo siempre lo pienso, quizá alguien podía llegar a pagar una pieza como esta, un arcón como este, con una gran decoración muy espectacular y que a lo mejor estuviera vacía por dentro y que sólo fuera para aparentar. Continuamos pasando a través del resto de estatuas, este mar de esculturas que podéis ver por aquí con algunas piezas increíbles que vendremos a visitar un poquito más adelante. Pero ahora quiero que nos detengamos aquí, porque se trata de un conjunto, de un tesoro maravilloso de piezas de plata. Aquí podéis verlo. Mirad, esta banda de plata con diferentes divinidades, con Júpiter, Mercurio, los Dioscuros, Hércules, toda una serie de personajes impresionantemente representados en esta pieza, que junto a esta otra, que es ni más ni menos que una, es una pieza que corresponde a un banco, a una quené, a un lectus, para poder echarse a comer. Es un conjunto este impresionante. Mirad que también tenemos una cabecita femenina, también de plata, de una divinidad, o esa parte trasera que podría ser una decoración de estilo capitel o que también podría ser una especie de cuenco, aunque está un poco restaurada de una forma, digamos, no muy académica. Y esta de aquí, esta sí es la joya de esta vitrina. Se trata de una estatua de plata del emperador Lucio Vero, coemperador, junto a Marco Aurelio. Una verdadera maravilla. Esta pieza de aquí, completamente hecha de plata, como estábamos diciendo, podría ser una de esas imagines clipeata, es decir, una imagen que va colocada en un escudo, en un gran clipio militar, o directamente una insignia militar. Veis que va con lo que se llama una lórica plumata, una coraza de plumas que lleva una gorgona en la parte frontal. Existen muy pocas piezas de plata en el mundo romano conservadas. Esta es una de ellas, sin duda, una de las más impresionantes y una pieza, además, muy grande. Pesa 10 kilos de plata y eso que, como veis, es una fina lámina la que la que la compone. Realmente es una pieza excepcional. Tenemos la suerte tremenda de poder verla hoy en esta exposición temporal, aquí en las Termas de Diocleciano, de Roma. Pero creo que la apreciemos porque es impresionante conservar una pieza como esta. Las estatuas de plata en el mundo romano son muy raras y conservarlas aún es más raro, precisamente porque era muy fácil que acabaran fundidas en cualquier momento de la tardoantigüedad. Realmente conservar una pieza como este luciovero es algo increíble, que tenemos que valorar cómo ese instante en el que alguien la enterró acabó siendo eterno y acabó haciendo a esta pieza eterna y por eso la podemos ver aquí. Vamos a pasar también por esta zona en la que tenemos un par de piezas que son muy importantes. Este Hércules que tenemos aquí, además, es un hallazgo muy reciente. Se encontró en enero del año 2023, hace sólo unos meses, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, y representa probablemente a un personaje real. Como estáis viendo, se nota que esa cara no es realmente la de Hércules, sino que es la de una persona real, la de un personaje que existió probablemente del siglo III después de Cristo, y es una persona que está representada como Hércules. Como veis, lleva la piel del león de Nemea, lleva también la clava, ese basto que representa a Hércules siempre, y un carcaz con flechas aquí para sostener mejor el mármol, hecho como un apoyo, con esas flechas con las que mató Hércules en uno de sus trabajos a las aves del Estínfalos. Probablemente esta estatua, y se ha llegado a proponer, aunque todavía queda mucho por estudiar, podría representar al emperador Trajano Decio, un emperador de ese siglo III que, bueno, pues nos estaría dando una idea de que se está representando asimilado con Hércules. Es decir, no tenemos que pensar que este emperador se está queriendo decir que él es Hércules o que él es divino, sino que se está asociando a Hércules, como por ejemplo pudo hacerlo también el emperador Cómodo, o como lo hizo Augusto con Apolo, o Domiciano con Minerva y Júpiter y Vespasiano, en fin, muchos de los emperadores lo hacían en esos casos. Pero, sin duda, una de las piezas más importantes de esta exposición es esta que tenemos aquí, es el Arringatore, es el Orador, una pieza maravillosa del siglo II a.C., probablemente del cambio entre el siglo II y el siglo I a.C. y esta pieza, como también hemos visto en otro caso con el Menolobium, es tan especial que merece un vídeo para ella sola. Así que ya sabéis que os podéis suscribir por aquí abajo para no perderos el vídeo del Arringatore. Ya estamos terminando la exposición, vamos a ver algunas piezas más antes de llegar al último punto con ese pilentum, con ese carro pompeyano. Podemos ver por aquí, por ejemplo, un mosaico que está hallado hace muy poquito tiempo, en los últimos años, en la llamada Vía de Mercurio, precisamente en la zona que sube hacia la Vía del Vesubio y está encontrado en el fondo de una casa en un ninfeo, decorando esa pared trasera del ninfeo. Representa a Dionisos con Ariadna, aquí ya su esposa, después de que Teseo la abandonara en la isla de Naxos. Algo muy interesante también que tienen los romanos para llegar a la eternidad son los exvotos, estos que tenemos aquí precisamente. Se trata de piezas que nos hablan de cómo los romanos intentaban pedir a los dioses la sanación o agradecerles que les hubieran sanado. Una de las dos opciones. Vemos numerosas partes del cuerpo que van, pues, desde las piernas. Aquí podéis ver una lengua, unos dientes, manos, orezas, esos pies. Aquí tenéis un útero o lo que los romanos... Bueno, esa representación de cómo los romanos veían un útero. O aquí tenéis, por ejemplo, esta pieza es excepcional. Es todo el interior de un cuerpo humano con los órganos a la vista abierto, unos pechos, una cara, diferentes elementos todos de sanación que le pedían a los dioses. O, por ejemplo, esta pieza de aquí se trata de una mano sabacia, una mano mágica, con un montón de elementos mágicos mezclados que servían, pues, precisamente para dar esa buena suerte y alejar el mal de ojo. En este caso, como veis, de una madre, su bebé, que los tenemos ahí en la parte inferior. Tantas y tantas piezas que nos hablan de esos rituales, tanto mágicos como realmente patrios, porque la magia era un elemento extranjero, pero el resto de los elementos que vemos aquí son elementos realmente de la tradición romana, que nos hablan de cómo los romanos veían a sus dioses y cómo les pedían que en el día a día les ayudasen a prosperar y a no tener enfermedades, a no tener desgracios. Pero ahora sí, ha llegado el momento de ver la última parte de la exposición dedicada a la ciudad en general, en la que nos vamos a encontrar las mejores piezas, las que hemos reservado para el final incluyendo el pilentum de Pompeya. Vamos allá. Esta es la parte de la exposición dedicada a los oficios a la ciudad y aquí veis, por ejemplo, unas luchas de gladiadores o, en este relieve, la construcción de un edificio a través de unas grúas como esas que veis ahí en el centro. Por aquí tenéis otro relieve espectacular que nos muestra directamente una ciudad completa con sus murallas y sus sillares y aquí una de las piezas más interesantes también de la exposición, que es un fragmento de la forma urbis marmorea, de ese gran plano de 13 metros de alto que mostraba toda la ciudad de Roma completa en la zona del templo Paquis de Vespasiano, aunque está este principios del siglo III porque el anterior se quemó, tuvo que rehacerla el emperador Septimio Severo. Fijaos qué maravilla cómo se ven las calles, las tiendas, las casas y todos los elementos que, bueno, pues hoy en día, por desgracia, hemos perdido en su mayor parte. Solo conservamos un 5% de este gran plano marmorio de Roma y tenemos incluso más de mil fragmentos, con lo cual, aún así, es bastante la información que nos da. Aquí tenéis otra pieza que viene de hostia, en el que podéis ver una caupona, una tienda en la que se venden productos alimenticios. Veis un cliente aquí que está comprando algo de ese mostrador. Veis unos patos aquí colgados y aquí dos personajes que están comentando algo sobre este conejo que uno de ellos acaba de comprar. En las tiendas es donde se producen a veces las historias más curiosas y es que en esta caupona de Pompeya, cuya decoración tenemos aquí, han representado algunas de las escenas que se debían vivir allí mismo, como por ejemplo esta escena en la que dos mujeres hablan y dicen, no lo con Mirtalis, no quiero nada con Mirtalis. Esta mujer está negándole a Mirtalis cualquier posibilidad de estar con ella y se lo está contando a su amiga. Aquí, por ejemplo, tenéis otra escena en la que una camarera habla con dos mujeres que están aquí sentadas y ambas están pidiendo esa copa de vino que tiene en la mano. Y aquí dice una, oh, aquí, esta es para mí. Otra dice, non, mia est, no, es mía. La mira a la otra con recelo y la última, esta camarera que está un poco harta, dice, quien quiera que la acoja, que si no vendrá el océano y se la beberá. Es verdad que aquí Okeane está usado como un nombre propio y podría ser un tal océano que podría ser un nombre perfectamente que tenemos atestiguado, pero bueno, si no, también podemos pensar que se trata de ese océano, del mar, el que se la va a beber. Aquí tenéis a una pareja de jugadores de dados. Uno de ellos tiene un cubilete en la mano. Dice, eh, sí, he ganado. Y el otro dice, non, non tría, du, as est, no estrés, es un dos, no me intentes engañar. Aquí veis que la cosa acabó bastante mal. Esta es la continuación de esta otra escena y están siendo expulsados directamente del local. Veis que la vida cotidiana siempre nos de para sorpresas. Y la última sorpresa que yo tengo para vosotros son estas piezas de aquí, como por ejemplo este, que es uno de los llamados corredores o luchadores tradicionalmente propuesto como un luchador o también como un corredor, como veis aquí, que estaban en la villa de los papiros junto a esas bailarinas o esas danaides que hemos visto hace unos minutos. Pero ahora sí ha llegado el momento de encontrarnos con el carro. Este es el famoso pilentum de Pompeya, ese carro ceremonial que tantas alegrías nos ha dado en los últimos meses desde que se descubriera hace ya más de dos años. Fijaos qué verdadera maravilla. Un carro que tiene unas decoraciones de bronce y de plata en esos medallones centrales y unas ruedas grandes y un eje de hierro con una estructura completamente de madera. Mira qué maravilla. Todas estas representaciones que nos muestran escenas de rapto y que precisamente por ese motivo se ha pensado que este carro de cuatro ruedas podría ser un carro nupcial, un carro de bodas por estas decoraciones que se asocian precisamente al matrimonio en tiempos arcaicos, con ese rapto ritual que existía en los contextos, ya digo, más antiguos. Este tipo de carro, sin embargo, el pilentum podría ser utilizado también para hacer procesiones religiosas, para procesionar estatuas de divinidades. Fijaos que se trata de un carro que tiene cuatro ruedas, que no es un típico carro de carreras, sino que realmente está pensado para ir despacio, pero es muy interesante que nos demos cuenta de que tiene ejes articulados, de que las ruedas se mueven de un lado a otro mientras son tiradas por los caballos. Tiene en la parte superior toda una sujeción que nos permite ir agarrándonos y espacio, por supuesto, para dos personas si es que estamos hablando de un carro de ceremonia nupcial. Vemos por aquí también toda la estructura del lateral, como tiene toda una decoración de bronce preciosa, con un montón de piezas que se van añadiendo a la estructura de madera de este pilentum y que, como sabéis, apareció a escasos centímetros de un túnel de unos expoliadores que habían intentado robar estas piezas y destruirlas o venderlas en el mercado negro. Es una verdadera lástima que efectivamente esos expoliadores ya hubieran destruido varias partes de la estructura de la casa en la que habían comprado simplemente para expoliar por debajo todo el espacio de la villa, la llamada villa de Chivitá, Juliana, pero que, por suerte, pues los arqueólogos llegaran a tiempo a poder salvar joyas como estas que, de otra manera, habríamos perdido. Tenemos que agradecer siempre el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso de los carabinieri, que intervinieron en esa excavación ilegal, en ese expolio, detuvieron a los autores y ahora mismo están entre rejas y, por suerte, en la excavación arqueológica a todos esos arqueólogos y arqueólogas y personas dedicadas a la restauración y la excavación meticulosa de este carro, que gracias a ellos hemos conseguido mantener esta estructura tal y como era en origen, porque si no, los expoliadores se habrían llevado cada una de estas piezas por separado, pero al no excavarlo de manera científica habríamos perdido uno de los muy poquitos, por no decir que solo hay dos ejemplos del mundo romano, de estos carros nupciales o carros ceremoniales, como estáis viendo aquí, de cuatro ruedas. Esperamos que haya muchos más hallazgos en esa villa de Chivitá, Juliana, que ya nos ha dado tantas alegrías y que, por suerte, dentro de un tiempo podremos visitar y os llevaré precisamente a verla y podréis ir también en persona. Ya sabéis que podéis veniros conmigo al mundo romano a ver todas estas maravillas que yo os enseño, pero en persona tenéis el enlace también por aquí abajo de los viajes de Antigua Roma al día. Los de este año ya están completos, pero los de 2024 los tenéis a disposición para solicitar la información que tendremos en los últimos meses de este año. Bueno, y con esta vista del pilentum, con todos estos apliques de bronce, todas las partes de hierro, de plata, todos estos elementos maravillosos y el resto de piezas de la exposición del instante y la eternidad, me voy a despedir. Espero que os haya gustado esta visita a toda esta exposición. Espero que estéis allí también suscritos para que podáis ver los próximos vídeos de algunas de las piezas en concreto. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que ha sido un placer acompañaros por esta exposición. Yo soy Néstor Márquez y nos vemos en el próximo. ¡Vene vale!